Siento decirte adiós en mi partida Se me destroza el corazón al ver tu alma tan herida Sé que no podré olvidar tu voz Que está ahogada por el llanto Quiero que no suframos tanto Sé que no has querido a nadie más Que es muy difícil olvidar Cuando se tiene un gran amor Sí, cuando escuchemos la canción Que simplemente nos unió Nos pondremos a llorar Hoy yo te lo pido por favor Pero es mejor para los dos Simplemente dime adiós Se me destroza el corazón Sé que no has querido a nadie más Que es muy difícil olvidar Cuando no se tiene un gran amor Sí, cuando escuchemos la canción Que simplemente nos unió Nos pondremos a llorar Hoy yo te lo pido por favor Pero mejor para los dos Simplemente dime adiós No te lo pido por favor No te lo pido por favor No te lo pido por favor